Y hoy tenemos un invitado muy especial, está Antonio Álvarez con nosotros, él es mecánico profesional aquí en Canadá y con él vamos a hablar acerca de cómo funciona esta profesión, los reglamentos, su experiencia como inmigrante y mucho más aquí en Bienvenido a Canadá. Aquí estamos, buenos días. Antonio, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Vienes desde Granby? Desde Granby, sí. Ay, 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 está un poquito lejos Granby. Un poquito lejos, sí. Bueno, ¿hace cuánto que llegaste aquí a Canadá? Yo llegué a Canadá en septiembre del 2008, ya hace varios años. ¿Por qué elegiste Canadá? ¿Por qué elegiste Canadá? Fue porque, pues, fue más que todo como mi hermano que él quería como, este, venir acá y pues gracias a él, él llegó, pues, primero y luego, pues, llegamos nosotros. Ok. Y, pues, a mí desde muy pequeño, pues, me gustaba mucho hacer la mecánica y todo y, pues, gracias a Dios hasta el momento ya tengo, pues, mi... La oportunidad de trabajar y todo va a ser acá. Qué bien, hace nueve años prácticamente estás aquí y, ¿cómo fue esa experiencia en el principio? O sea, como el proceso de integración aquí a Canadá, ¿cómo...? Pues, personalmente fue un poco difícil porque yo llegué y, pues, no entendía, o sea, nada del idioma. Luego, pues, este, pues, una vez más, gracias a mi hermano, él me consiguió trabajo y el jefe que tuve, mi primer jefe, hablaba un poco español. Ya. Entonces, él me hablaba en los dos idiomas y así fue, yo fui aprendiendo. Luego, pues, este, del gobierno, pues, te mandan como hacer una francesación para aprender el idioma. Entonces, hice como tres cursos de francesación. Ya luego, ya, pues, aprendí a defenderme mucho más con el idioma. Ya. Y después hice mi diploma de estudios profesionales en mecánica aquí en Canadá. Ok, de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero cuéntanos, es que fue difícil para ti la integración como tal, bueno, a nivel de clima, no solamente el idioma, sino también a nivel de clima. Pues, de clima. De ambiente, de gente, ¿cómo tú encontraste eso? Es bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrado, porque, pues, obviamente la calor, luego llegas acá el frío, la nieve, entonces no, no estaba como que nada acostumbrado a eso, nunca había sentido tanto frío. Ya. Pero, pues, fue bastante fácil también acostumbrarme al clima. El ambiente también de las personas es diferente, porque, pues, es cultura diferente también, pero uno cuando sigue, uno se adapta fácilmente a... A esta sociedad, o si podemos decir así. Es que hubo algún organismo que te dio, pues, este tipo de apoyo, o sea, para la integración, tú estuviste... ¿Tú llegaste directamente a Granby? Yo llegué directamente a Granby. ¿Y tuviste algún organismo que apoyó esta integración? Normalmente hay organismos, pero, pues, yo ya tenía familia que estaba acá. Entonces, gracias a la familia que ya tenía acá, ellos me ayudaron bastante en la integración. En la integración. Hablemos ahora, sí, entremos a este punto importante sobre tu profesión. Entonces, tú dices, bueno, yo aprendí el idioma, todo eso, y luego ya entré a estudiar mi carrera. Tú comenzaste, antes de tener tu profesión, tú ya trabajabas aquí como mecánico, comenzaste en la experiencia. Ya trabajaba nomás aquí, como le llaman, aquí le llaman hombre de servicio, que es nomás hacer las reparaciones de base, aceite, llantas, etcétera. Y ya fue dentro de unos años después de que yo decidí ir a hacer el curso de mecánica para tener justamente mi diploma y tener las calificaciones también, porque se necesita una carta, que aquí le llaman carta de compañión. Bueno, hablemos un poco de qué, o sea, por ejemplo, qué nivel de estudio se requiere para tener, para ejercer aquí, y cuáles son, por ejemplo, esa demarcha, ese proceso que hay que hacer para tener el permiso. Porque ahora tú eres entreprenor, tú eres empresario, podríamos decir, en tu rama. Pues, lo que se necesita, pues, yo tuve que justamente hacer mi curso y todo. ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Yo lo hice aquí en Montreal. Yo viajé todo el tiempo aquí a Montreal y me tardé 14 meses, lo que normalmente en Gran Vida dura como dos años. Hablemos de costos, ¿es que eso tiene un costo? ¿Es que el gobierno lo financia? ¿Cómo funciona? El gobierno financia una buena parte. Si a mí, lo que me tocó a mí comprar fue el uniforme de la escuela y algunos libros. Luego, pues, y pagar mi transporte o eso, entonces, pero todo lo demás es el gobierno que lo financia y ellos lo motivan a uno para que uno vaya a la escuela. Bien, algo interesante aquí es que, bueno, es importante saber cuál es la diferencia entre nuestros países en Sudamérica y acá, Canadá. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? ¿La reglamentación? Pues la reglamentación, si comenzamos con reglamentación, en nuestros países es como más al… Al ahí se va. Ajá, ahí se va. Pero aquí hay mucha reglamentación, sobre todo para la, como digamos, la recuperación del aceite usado, el líquido, de todos los líquidos de los… Protección del medio ambiente, protección al consumidor. O sea, aquí uno tiene que tener cuidado, no regar aceite. Entonces, hay muchas normas que uno tiene que respetar. Y si uno no las respeta, pues hay consecuencias graves que vienen con eso. Ok. Anualmente, bueno, tú ahora eres, ya tú montaste tu taller mecánico. Después de haber ganado una buena experiencia en diferentes lugares, como por ejemplo Canadá Taller, tú trabajaste allí también. Y diferentes otros talleres mecánicos que eso te permitió ganar experiencia. Tú dijiste, bueno, es el momento de tener mi taller. ¿Cómo es esa de marcha? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hay que hacer para llegar a abrir un taller mecánico acá? Pues que hay que hacer primero que todo, pues obviamente tener uno la… como el diploma o algo, o la experiencia necesaria para eso. Luego, pues dependiendo de la ciudad donde uno esté, necesita permiso de la ciudad. Yo no lo necesité porque donde yo tengo mi taller, ya había un taller antes. Ah, ok. Entonces, ese permiso yo no lo necesité. Pero, ¿tienes que pagar anualmente alguna licencia o algo así? No. Ok. No, no más que tiene que estar, pues obviamente haciendo la declaración de los impuestos y todo eso. Y pues hay otros gastos que se vienen también, como el registrarse en el gobierno para que la compañía esté legal y todo. Entonces, todos esos son gastos al principio, pero luego no hay por qué estar pagando a cada año. ¿Hace cuánto tú abriste tu taller mecánico? Ya tengo apenas un mes. ¡Wow! Felicitaciones. Apenas un mes, gracias. Felicitaciones, tu clientela lógicamente es para toda la región. Es para todas las personas. Yo lo que busco principalmente es como llamar a la gente inmigrante en general. Ok. Porque justamente como hablábamos anteriormente, pues mucha gente no se siente en confianza. No se siente en confianza con los mecanos porque, o sea, las malas experiencias que han tenido y todo eso. Yo quiero que la gente llegue a mi taller, se siente en confianza y que estén seguros de que va a ser un buen trabajo, a buen precio y que el vehículo va a estar reparado adecuadamente. Adecuadamente. Sí, porque uno llega al mecánico y sobre todo cuando uno es mujer que no conoce mucho a esta parte de la mecánica. Uno dice, bueno, yo quiero despinchar mi llanta. Y entonces el mecánico le dice, sí, su llanta necesita la reparación. Y le sacan a uno una lista y uno dice, caramba, no tenía presupuestado todo eso. Pero tiene una labia para convencer hasta el más poderoso conocedor en eso. Entonces, bien interesante de tener alguien en confianza. Vamos a una pausa y regresamos aquí con nuestro querido invitado el día de hoy. Un profesional en cuestión de la mecánica. Ya regresamos. Los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá. Su formación y competencia, órdenes profesionales y más. El bienvenido a Canadá. Continuamos con nuestro querido amigo Antonio y él está para, bueno, sacarnos un poco de dudas. Hablemos. Ya entramos a esa parte de, bueno, uno llega al lugar y le meten a uno hasta gato por liebre. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante consultar a alguien con confianza. Y aquí en Canadá la protección a las personas, al consumidor es bien importante. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significa, Antonio, tener un vehículo aquí en Canadá? Pues aquí tener un vehículo no es, no es, digamos, solo como un lujo. Es una necesidad. Ajá. Porque, sobre todo con el clima, ya como hablábamos anteriormente, viene el frío. Entonces, no a todo el mundo le gusta andar caminando así afuera. Entonces, luego que el vehículo para transportar a los niños a la guardería, a la escuela, al trabajo, etc. Es una necesidad muy grande también. Bueno, y lógicamente es una necesidad, pero también requiere esa necesidad, requiere de un cuidado, de una protección. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué es necesario tener en cuenta en cuanto a la protección de un vehículo aquí en Canadá? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque con la, ¿cómo les explico? Con la llegada del invierno, obviamente aquí te obliga a que tu vehículo tenga llantas de invierno. ¿Por qué hay que cambiar esas llantas? Explícanos un poco del proceso que cada sesión tiene en esto. Pues el proceso es que la llanta de invierno es como más suave, más, o sea, siendo más suave, se agarra mejor a la nieve que la llanta de verano, que obviamente es más dura, es para que duren el calor y todo. Ok. Entonces, esa es la diferencia de que la llanta dura así en el hielo o en la nieve, pues no vas a tener ninguna adherencia, ninguna fricción. Entonces, ahí es donde vienen los accidentes. Ok. Algo también clave e importante aquí para tener en cuenta en un vehículo es que, por ejemplo, hay que hacerle un chequeo y hay que hacerle un, protegerlo del óxido acá. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las ciudades, la mayoría de las ciudades le ponen sal en las calles, porque la sal pues se permite de hacer desaparecer el hielo, de descongelarlo, pero esa sal viene a afectar lo que es la carrocería del vehículo. Ok. Dependiendo de la marca y todo el vehículo, hay unos que son más resistentes que otros. ¿Cada cuánto se debe hacer ese cambio de, o sea, esa regulación de proteger el vehículo? Pues normalmente, normalmente se debe hacer por lo menos antes del invierno. ¿Cada año, cada dos años, seis meses? Idealmente cada año, dependiendo a dónde vaya y qué tipo de producto utilices, porque hay miles de productos para eso. Aquí uno llega y sale y encuentra uno ese vidrio todo lleno de, 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 de glas, de hielo. ¿Cómo? ¿Es que hay algún producto para que no nos cueste tanto quitar el hielo, algún producto específico? Pues muchas, yo he visto muchas cosas en internet que según funcionan, pero yo personalmente no las he, no las he probado. Entonces, si hay la, la más económica y la, pues que toma más tiempo, pues es comprarse una escobita con la, con el raspador y todo y lo haces tú mismo. Ok, perfecto. Bien, ¿cómo funciona aquí, por ejemplo, la, la cuestión de las autopartes, la reparación y todo esto? Háblanos de eso. Pues eso viene a incluir también en la, con la abertura del taller. Hay que abrir muchas cuentas en todos los vendedores de piezas nuevas y usadas también, porque como, digo usadas, más que todo en lo que son piezas grandes como motor, transmisión, cosas grandes así. Bien, pero ya luego que son piezas pequeñas como el filtro de aceite, los frenos, etc. Para eso se, o sea, para la usada y la nueva hay que tener cuentas abiertas en varias partes para uno poder pedir las piezas y tenerlas en el momento cuando las necesita. Ok. Es que, por ejemplo, si yo tengo una pieza, o sea, yo puedo venir a hacer una cotización con ustedes y decir, bueno, yo voy a cambiar, qué sé yo, los frenos. Yo puedo ir a otro lugar y traer, comprar los frenos que ustedes exigen o que el carro exige y hacer, o ustedes mismos. O sea, aquí funciona cómo para, yo puedo comprar la pieza en otro lugar y traerla al taller o cómo funciona acá. Pues muchos talleres funcionan de que si el cliente lleva la pieza, le cobran más caro por la mano de obra. Ah, ok. Entonces, pero yo en lo personal, eso no lo tomo en cuenta. Si el cliente trae la pieza, yo se la pongo y va a ser al mismo tiempo como que yo se la venda. Más o menos, ¿cuánto es el costo de un mecánico aquí? ¿Cuánto gana un mecánico acá más bien? Pues depende porque ya, así como un propietario, ya es diferente. Pero si hablamos en el lado como la escala salarial, este, varía entre los mínimo 15, 20 dólares la hora. La hora. Dependiendo de la experiencia, dónde trabaje, el trabajo que haya que hacer y si tiene las cartas de compensa y todo eso. Ah, ok. Va todo como bien. Por ejemplo, una persona que es solamente ayudante, como lo mencionabas al principio, un hombre de... Hombre de servicio que le llaman. Hombre de servicio. Pero mismo un hombre de servicio. Desde que una persona comienza a trabajar en un taller, poco tiempo después, el taller lo tiene que escribir al comité paritario de la mecánica automóvil de Quebec. Entonces, ya una vez que esa persona está inscrita, ellos le dan una carta que se llama, pues, de hombre de servicio, pero es como de primer grado, digamos. Hay como 6 grados en el hombre de servicio. Y la primera comienza a ganar como unos 12 dólares. 12, 25, dependiendo. Hablando un poco de los cuidados en la carretera, por ejemplo, algo que la gente debería tener en cuenta cuando llega a manejar en la nieve, en el hielo. ¿Qué es lo que la gente debería tener en cuenta cuando no tiene la experiencia para manejar aquí en este tipo de condiciones? Pues, primero que todo, asegurarse de que el vehículo está en buen estado, que no hay ninguna pieza de la dirección de suspensión que esté en mal estado. Y, sobre todo, también la llanta de invierno, obviamente. Pero alguien que nunca ha manejado en el hielo, en la nieve, pues, lo ideal es que para frenar, tome su distancia, deje suficiente espacio entre los vehículos, porque se puede llevar sorpresa. Puede pensar de que va a ser el mismo espacio de frenado en el hielo como en el asfalto seco. Hay algunos. Yo, particularmente, no creo que sea aconsejable, tú que eres mecánico, puedes corregirme si me equivoco ahí, meter el freno cuando estamos en el hielo, porque eso puede hacer que el carro patine más, ¿no? Puede que se revale, pero todos los nuevos vehículos tienen el sistema de frenos ABS, que le llamo. Bueno, cuando uno llega, regularmente uno no tiene un nuevo vehículo. No, pero la mayoría de vehículos tienen ese sistema y eso es lo que hace que la llanta frene, pero va a frenarlo como, digamos, lento, así. La frena y suelta, frena y suelta, pero eso es muy rápido. Entonces, cuando uno frena y siente como que el freno vibra, ese es el sistema de ABS para los frenos, para ayudar justamente a que frene mejor en la nieve o en el hielo. Ya para terminar con esta sección aquí, algo interesante, los carros cuando ya llegan a un deterioro, no se puede, o sea, no se gana mucho con ellos si uno los ofrece o los trata de vender, ¿a dónde uno los lleva? Pues se lo lleva a los lugares de reciclaje, digamos que si tal vez la carcería está muy oxidada, que con huecos y todo, o algún motor, la transmisión que esté dañada y cuesta muy caro repararlo, pues se puede llevar a los lugares de reciclaje que incluso te lo llevas y te pagan una cierta cantidad de dinero, no es mucho. Pero, pues ellos se encargan de recuperar todo el aceite, los líquidos. Y todas las piezas. Y todas las piezas, sí. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos para tener las sugerencias en cuanto a este tema. Vamos a la pausa y regresamos. El gobierno canadiense tiene diferentes programas para quienes desean entrar a Canadá, sea como visitantes, trabajadores, negocios, inmigrantes y estudiantes. Sintoniza de 11 a 12 horas del este. Bienvenido a Canadá. Allí encontrarás las respuestas a tus inquietudes de inmigración y saber cuál es el programa por el cual tú puedes calificar. ¿Cómo es la vida en Canadá? Se encuentra a esta hora en sintonía de nuestro canal YouTube. Un saludo muy, muy especial para todos ustedes, para cada uno de ustedes. Y si tienen algunas preguntas importantes a hacer antes de terminar con este ciclo de Bienvenido a Canadá, con este ciclo no, sino más bien con este espacio. Profesionales Latinos, estamos ahí para escuchar sus preguntas, para responderlas también. Bien, bueno, sugerencias, Antonio, importantes para los que están allí con la intención de venir aquí a Canadá. ¿Qué deberían hacer? Pues primero que todo, que sepan de que al llegar acá no necesariamente llegan a trabajar directamente, sino que tienen que aprender el idioma. El gobierno busca a que el idioma, digamos aquí en Quebec, se guarde el francés. Entonces, el gobierno lo hace como que uno vaya a aprender el idioma, la francesación, para que luego se les haga más fácil la integración a la sociedad canadiense. Y luego, en lo que es, hablando de los vehículos, pues tienen que, obviamente, su permiso, de ciertos países lo permite trabajar, como en mi caso, me permitieron manejar los primeros tres meses. Pero dentro de los primeros tres meses yo tenía que hacer todos los trámites para tener el permiso de acá. Ok. Entonces, hacer eso, ir a investigar. Investigar, informarse y todo. Y luego, pues ya lo que es. Educación, ¿qué nivel de educación necesita todo eso? Pues nivel de educación, como digamos, para hacer un curso de mecánica, se necesita por lo menos, aquí se llama la secundaria 5, que es como el bachillerato en nuestro país. Ok, terminar el bachillerato. Terminar el bachillerato como mínimo. Perfecto. Bien, entonces, pues agradecemos mucho a Antonio Álvarez Mecánico, allí en Garage Álvarez Mecánico. Garage Álvarez Mecánico, claro. Háblanos un poco de dónde estás ubicado, dónde la gente que vive en Granby te está viendo, puede llegar a vivir allí, puede ir, acudir. Puede ir allá, pues estamos cerca del zoológico de Granby, que el zoológico es muy conocido por muchas partes, entonces estamos a unos minutos de ahí, en el 900, en la calle Doffrey, en Granby. Entonces, este, estamos ahí disponibles para que lo que necesiten, aunque sea duda, alguna duda, alguna pregunta, me pueden llamar, el número de teléfono es el 450-372-7000, muy fácil de aprendérselo. Entonces, si tienen alguna pregunta, en lo que sea, y yo les puedo ayudar, yo voy a estar disponible para que… También página en Facebook, tienes tú. También la página en Facebook también, que es Garage Álvarez Mecánico. Ahí, constantemente, yo estoy poniendo fotos y todo de los trabajos que hago y también del taller y, pues, ya pronto voy a poner la… como la foto del taller exterior y ya con mis pancartas y todo. ¿Especializado en quién, en cuanto a tu taller? Pues, especializado en mecánica general, también en llantas, mantenimiento y lo que es un poco de transmisiones también. Bien, bueno, pues, Antonio Álvarez, de verdad, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros y a ustedes, no se despeguen de nuestra sintonía, ya regresamos con mucho más de Bienvenido a Canadá. Muchas gracias.